A veces cuando anunciamos el Evangelio, cuando queremos que alguien conozca a Dios, pensamos que somos nosotros los que tenemos que convencer a la gente, con nuestras palabras, incluso con nuestras obras. Yo, la verdad es que sigo sorprendiéndome y creo que cada vez me sorprendo más cuando alguna persona acoge al Señor Jesús como su Salvador, cuando alguna persona reconoce en la palabra de Dios la verdad, cuando alguna persona descubre a Dios como Padre y reorienta su vida hacia Él, cuando alguna persona llega a la parroquia, entra en la iglesia a hacer una oración o pide confesarse después de años a lo mejor, cuando una persona se acerca y viene a un retiro, etc. Porque creo que cada vez soy más consciente de que nadie puede convencer a nadie del amor de Dios. Nadie puede convencer a otro. No se trata de argumentos, no se trata de razones. Claro que se puede explicar, claro que estamos llamados a dar testimonio, claro que tenemos que anunciar la palabra de Dios. Pero es importante de que seamos conscientes de una cosa, de que el corazón y la mente de las personas solo puede transformarlo, solo puede cambiarlo, solo puede convertirlo a alguien que pueda entrar dentro de los corazones y de las mentes de las personas. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Hemos escuchado en el Evangelio como Jesús habla a sus discípulos en la noche de la última cena de este Espíritu Santo al que llama el paráclito, el abogado defensor, el que habla en nombre de un reo. Y dice, cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que da testimonio en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada persona, de quién es Dios y de quién es Él. Dice San Pablo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios y de que, por tanto, si somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de la vida de Dios, herederos del amor de Dios, herederos del cielo. Bueno, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y entonces viene el siguiente paso. También vosotros daréis testimonio. Porque desde el principio estáis conmigo, pero sin el Espíritu Santo, toda la evangelización que pudiéramos hacer sería pura propaganda, puro marketing, puro intento de publicidad, puras tácticas para intentar convencer o atraer, incluso traicionando el mensaje del Evangelio para atraer o para convencer o para engañar, entre comillas, a más gente. Es el Espíritu Santo el que da testimonio. Y lo da en cada corazón. Lo da en cada persona. Y sin esta acción del Espíritu Santo, toda evangelización que podamos hacer, toda catequesis que podamos dar, todo testimonio que podamos dar nosotros, es infecundo. No tiene el poder de transformar el corazón de los hombres. Fijaros en la primera lectura. San Pablo cuenta en primera persona como... Perdón, lo cuenta San Lucas, ¿no? Nos hicimos a la mar en Troade, pusimos rumbo hacia Samotra, hacia el día siguiente salimos, va hablando de todo el camino, lugares concretos, momentos concretos. Y llegan a Filipos, y allí fuera de la ciudad, en un sitio junto al río, donde pensaban que había un lugar de la oración, se sientan y entablan conversación con las mujeres que habían acudido. Y fijaros qué expresiones utiliza el autor sagrado para hablar de la conversión de esta mujer. Dice, una de ellas, una que se llamaba Lidia, una mujer con un nombre concreto, conocida por su nombre, natural de Tiatira, de un lugar concreto, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Es una historia concreta, es una persona concreta que Dios conoce por su nombre. La evangelización no se trata de ganar adeptos, se trata de que Dios quiere encontrarse con cada uno de sus hijos. No se trata de aumentar el número de fieles en la parroquia o en una comunidad o en un grupo, se trata de ser instrumentos para que Dios pueda encontrarse con cada uno de sus hijos, personalmente. Y que cada uno pueda descubrir este amor y acoger a Jesucristo como su salvador, recibir a Dios como Padre, acoger al Espíritu Santo. Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al Dios verdadero. Y dice, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Pablo está hablando y la mujer está escuchando. Estas dos cosas se tienen que dar. El anunciador tiene que anunciar y aquel que es anunciado necesita tener el oído abierto, ponerse a la escucha. Pero el que abre el corazón para que las palabras del que está anunciando el Evangelio entren en esta persona y sean aceptadas como verdaderas, como una palabra de salvación, es el Señor. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Por eso es tan importante pedir al Señor que nos dé una nueva mirada. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Hay una transformación. Aparece la hospitalidad, aparece la acogida. Recordad lo que les había dicho Jesús a los apóstoles. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a mi Padre. Eso se lo dice Jesús cuando envía a la misión a los apóstoles. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Ya sabemos cómo son las mujeres. Nos obligó a aceptar. ¡Qué preciosidad de palabra hoy! ¡Qué preciosidad poder acoger, saber que es el Espíritu Santo el que conduce nuestra vida, el que da testimonio en nosotros de que somos hijos amados de Dios y que, por lo tanto, recibimos la fuerza para poder dar testimonio sin miedo, aun cuando lo que pronostica Jesús en el Evangelio no son muy buenas noticias, entre comillas. Llegará el momento en que cuando os dé muerte... Llegará incluso a una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y, sin embargo, hay este envío, dice San Pablo en la Carta a los Efesios, vamos calzados con el celo por anunciar el Evangelio de la salvación. Pidemos al Espíritu Santo en esta mañana que realmente podamos acoger este testimonio que Él da en nosotros, que renueve en nosotros sus maravillas. faltan apenas, pues, trece días, doce, para que estemos celebrando la Vigilia de Pentecostés. Este tiempo final de la Pascua, nuestra mirada y nuestro corazón se fijan de una manera especial en el don del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que renueve nuestro bautismo, que renueve su gracia en nosotros y que nosotros lo podamos acoger. Que podamos contemplar las mismas maravillas que hizo en los inicios de la predicación apostólica. Que realmente podamos ser dóciles a sus emociones interiores, a sus inspiraciones. Que podamos dejar que Él mueva nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones. Que todo sea conducido por Él. Y, sobre todo, que la misión a la que somos enviados, seamos muy conscientes de que es Él quien la lleva. ¡Gracias! ¡Gracias!